Muy buenas tardes con todos los oyentes, mi nombre es Tatiana Robalino, yo soy su guía de estudios para la materia de desarrollo organizacional de la maestría de gestión empresarial. Es para mí un verdadero gusto compartir con ustedes estos minutos en donde vamos a intentar desarrollar la materia que vamos a tratar este ciclo en su cuarto nivel de la maestría. Es muy importante que ustedes comprendan que en este corto tiempo no vamos a poder profundizar en temas importantes de la materia pero a través de su guía de estudios ustedes tendrán la posibilidad de ir ampliando y hacer una interacción directa conmigo a través del entorno virtual para poder ir canalizando todas sus inquietudes y que el desenvolvimiento de esta materia sea de lo mejor tanto para ustedes como para mí. Quiero comenzar comentándoles un poco cómo está estructurada esta asignatura. Como les mencionaba su nombre es Desarrollo Organizacional. Quiero comentar con ustedes cómo se han planteado el texto guía, cuál es la estructura que tiene, los términos principales que vamos a utilizar, contenidos principales que tenemos y vamos a ir analizando una por una las unidades que se planteó en la guía pero muy superficialmente, digámoslo por el tiempo que tenemos. Si ustedes gustan podemos preparar otras presentaciones como estas con los temas que ustedes crean necesarios profundizar para su aprendizaje. Primero quiero comentarles los objetivos que tiene este curso, lograr que el maestrante identifique el proceso de desarrollo humano desde el componente conceptual de aplicación y de resultados como herramienta de la gestión empresarial. Qué importante esta materia para su desempeño y su desenvolvimiento en cualquiera de las áreas que ustedes estén trabajando y desenvolviéndose. ¿Por qué razón? Porque es transversal a cualquier temática que exista. No importa si es que nosotros trabajamos en bancas, si trabajamos tal vez en manufactura, si trabajamos en educación o en cualquier otro ámbito. Estos conceptos que vamos a aprender a lo largo de este ciclo les van a servir y van a ser de aplicación absoluta en cualquiera de sus trabajos o su desempeño profesional. ¿Qué objetivos específicos buscamos dentro de la materia de desarrollo organizacional? Conocer la definición de desarrollo organizacional, sus principales objetivos, qué características tiene y los valores del proceso de cambio. Vamos a continuamente escuchar proceso de cambio, cambio en la organización como uno de los conceptos principales que se busca dentro de desarrollo organizacional. Otro de los objetivos específicos que buscamos es analizar el proceso de gestión de la información válida en la implementación de procesos de cambio que conlleva desarrollo organizacional. Otro, entender las posibles intervenciones para que el desarrollo organizacional se pueda dar, cuáles son los mecanismos, los métodos y las herramientas más utilizadas actualmente en el mercado, estudiar la planeación de sistemas abiertos y la consecución de la cultura corporativa, analizar la administración estratégica orientada para el cambio. Todos estos son objetivos que nos hemos planteado para que junto con ustedes los vayamos desarrollando y los vayamos aplicando en nuestra vida. Quiero comentarles un poco sobre el texto guía en el cual nos hemos apoyado. Como ustedes se habrán dado cuenta y dado un error que tuvimos aquí interno en la universidad, ustedes cuentan con el texto guía de Rafael Huizar Montúfar 2013. Esto para nosotros es un gran beneficio, a pesar del error es un gran beneficio, ya que anteriormente en la edición 3 del 2008 se contaba con casos de estudio, ejemplos poco desactualizados, pues ahora con la versión 2013 ustedes van a poder evidenciar que todos los principios, las aplicaciones que se usan en este libro, todo lo que el autor nos quiere proponer está actualizado y está al día en los conceptos que se están manejando en las empresas más grandes del mundo. Es la cuarta edición como les comentaba, es un libro similar a este, un verde, ustedes lo tienen. La guía y el trabajo a distancia está trabajado un poco con la edición 3, que era la anterior que teníamos. Esto se los comento porque he tenido algunas inquietudes de algunos de sus compañeros, en donde se veía que la guía no correspondía en páginas a lo que estamos preguntando, pero no quiero que se preocupen, se ha puesto un comunicado en el entorno virtual, en donde les aclaramos cuál fue el inconveniente y se va a ir aclarando pregunta por pregunta en qué página se encuentra, pero quiero que tengan la seguridad y la tranquilidad de que todo el contenido ha sido revisado y concuerda plenamente con los objetivos que nos hemos planteado. Comentarles un poco la estructura del libro, si bien ustedes ya han de haber podido familiarizarse un poco con él, es para mí importante compartirlo desde mi perspectiva, cómo se encuentra su estructura y qué vamos a encontrar en cada uno de sus campos. En cada uno de los capítulos vamos a encontrar los siguientes esquemas. Primero unos objetivos, qué objetivos nos marcamos capítulo por capítulo y unidad por unidad, una introducción que el autor nos ayuda a dar sobre qué vamos a tratar a lo largo de ese capítulo, luego tendremos todo el desarrollo de los contenidos, los conceptos, los ejemplos. Al final de cada capítulo el autor resume las partes más importantes que ha tenido el capítulo y qué es muy relevante para ustedes como estudiantes que puedan revisar y evaluar para poder prepararse también para su evaluación presencial. También nos presenta al final del capítulo términos y conceptos de repaso, como les digo también van a ser muy importantes porque aquí se resalta cuáles son los conceptos que deberían ser analizados con un poco más de profundidad, buscar aplicaciones reales, que ustedes ejerciten con ejemplos reales de su vida, de sus trabajos, cómo podríamos aplicar estos conceptos. Unas preguntas de análisis que van de la mano de una de las preguntas que tiene en la evaluación a distancia en su trabajo que están preparando. Esta es la que aclaramos ya el número de páginas a la que corresponde en la nueva edición. En todos los capítulos ustedes van a encontrar al final estas preguntas de análisis que si bien nosotros marcamos que se desarrollen dos o tres de cada capítulo, si sería muy importante para su estudio que las desarrollen finalmente no escritas pero que las interpreten, que las analicen ustedes, cuál sería la respuesta oportuna para todas estas preguntas. Esto nos va a permitir también medir un poco que los conocimientos estén bien asimilados. También nos presenta el autor unos ejercicios vivenciales muy buenos que yo los invito a que se tomen el tiempo de leerlos. Estos ejercicios representan y reflejan la realidad de alguna empresa en el mundo, una realidad de cambio, cómo dentro de sus entornos han logrado aplicar el desarrollo organizacional, procesos de cambio, intervenciones y demás términos que van a encontrar en el camino de los capítulos son sumamente interesantes y en el transcurso también del curso lo que vamos a hacer es desarrollar algunos de estos ejercicios vivenciales con ayuda de ustedes dentro de foros para poder analizarlos más a profundidad. Al final del capítulo encontramos unos casos de estudio que también son casos reales de empresas en donde se plantean una problemática y lo que se busca es que ustedes con su análisis después de haber leído el capítulo puedan hacer una aplicación de todo este capítulo dentro de este caso de estudio. También vamos a trabajar en algún foro, en uno que otro foro, vamos a trabajar un caso de estudio planteado en el libro para que ustedes tengan también un poco de facilidad para este análisis. Yo los acompañaré en el foro, iré evaluando su participación y sí recalco que estos foros podrían tener una calificación para ayudarles a ustedes en el momento de su examen o de su trabajo en caso de ser necesario. Listo, una vez que hemos aclarado el tema del texto, como les digo realmente no se preocupen, el contenido está en cada uno de los capítulos tal cual está marcado en la guía, esto no van a tener ningún problema y para cualquier aclaración estoy a las órdenes a través del entorno, a través de mi correo electrónico, les he colocado mi usuario de Skype también para que ustedes puedan ponerse en contacto conmigo de ser necesario o a través de las tutorías en los horarios que se han publicado. Hablemos un poco del contenido del libro. Se compone el libro de cuatro unidades, más que del libro de la guía que vamos a trabajar. El libro tiene muchos más capítulos que no están planteados directamente en una unidad, pero que sí son de mucha importancia y muy interesantes que a ustedes les invito también a que los lean. La unidad 1, como se la ha planteado en la guía de estudio, habla de la introducción general al desarrollo organizacional. Aquí vamos a desarrollar los conceptos, los términos, las características que nos van a permitir identificar y tener claro cuál es la aplicación de estos términos o de esta nueva tendencia que tienen actualmente las empresas y las organizaciones. En la unidad 2 vamos a hablar un poco del proceso de recopilación de información, sumamente importante para un proceso de cambio, para una intervención. ¿Cómo y qué mecanismos tenemos para recopilar información de la empresa? Para poder identificar el antes, para luego poder planificar el después. Esos mecanismos de recopilación de información, de cómo luego tratarla, esta información, cómo interpretarla y demás, lo vamos a ver en la unidad 2. En la unidad 3 vamos a hablar de las intervenciones para el desarrollo organizacional, cuáles son las estrategias que se utilizan para intervenir cuando se ha identificado que es necesario un cambio dentro de alguno de los aspectos que se pueda tener en la organización, ya sea a nivel de la estructura, de procedimientos, a nivel de la gente incluso. Vamos a conocer y aprender un poco qué intervenciones son las más utilizadas y en qué casos se aplica una u otra. En la unidad 4 vamos a hablar de la planificación de sistemas abiertos y de la cultura corporativa. Aquí vamos a conversar un poco cómo la organización ahora se la plantea como un sistema abierto que interactúa con el entorno de las empresas, que es necesario regresar a ver hacia afuera de la empresa para poder hacer una planificación o un cambio interno, que no es una isla, sino que tiene que apoyarse y tiene que estudiar su mercado, su entorno para poder ser competitivo, para poder introducir conceptos competitivos dentro del desarrollo de su organización. Ok, ahora sí vamos a empezar a desarrollar un poco unidad por unidad. Como les comentaba al inicio, pues esto será un breve repaso de lo que ustedes pueden profundizar en el texto. Hemos marcado en cada unidad qué capítulos son los relevantes y de los cuales hemos hecho referencia para poner en la guía didáctica. Esto les va a permitir a ustedes guiarse un poco de en qué capítulo estamos hablando para que ustedes también puedan profundizar, puedan realizar las preguntas de análisis, puedan leer los casos vivenciales, como les comenté hace un momento. La primera unidad, como les comentaba, era Introducción General Desarrollo Organizacional. Los objetivos que tiene ya específicos esta unidad es conocer las definiciones actuales de desarrollo organizacional, sus características, implicaciones y componentes aplicables de la organización actual. Otro de los objetivos, definir los elementos principales que se requieren en un proceso de desarrollo de una organización. Los capítulos que hacen referencia en esta unidad son el 1, el 3 y el 4. Los invito para que por favor los lean, los analicen y vean las bondades y la información tan valiosa que se presenta en este texto. El autor Rafael Huizar Montúfar ha sacado un extracto muy útil para un tema académico como el que estamos llevando y que no solo se quede en eso, en una aplicación académica, sino que tiene la posibilidad de hacer casos vivenciales que nos va a permitir nosotros hacer, identificar las similitudes con nuestra realidad y ver en qué casos aplica y qué se ha hecho y cuáles han sido los resultados de una intervención o de un proceso de cambio o de un análisis de la información en otros lugares, que seguramente va a ser de utilidad para ustedes en su ámbito de acción. Vamos a hablar un poco de desarrollo organizacional. ¿Qué entendemos por desarrollo organizacional? Pues como está estructurada su nombre, viene de dos palabras, desarrollo y organizacional. Desarrollo hablando de los procesos de mejora que desembocan en progreso, avance, tanto para la sociedad como para la organización y las personas que están dentro de la organización. O sea, todo lo que sea un progreso, un seguir adelante, un comparativo con el entorno y saber que hemos mejorado. En eso se enmarca todo lo que es desarrollo. Y organizacional hablando de la... Toma en cuenta a las personas que deciden voluntariamente asociarse, organizarse para cumplir fines comunes. Finalmente es un grupo de personas que tienen un fin común y que voluntariamente han decidido pertenecer a una organización o a una empresa. Por eso se conjugan estos dos términos para poder dar el concepto de desarrollo organizacional. Ahora, actualmente existen muchos conceptos de muchos autores. Ustedes van a poder ver en el texto guía incluso cuadros comparativos entre los conceptos que uno u otro autor ha dado sobre desarrollo organizacional. Yo he planteado aquí en estas diapositivas, para que ustedes sepan, un par de conceptos. Uno muy importante de Richard Bedkart, que se encuentra en el libro, y otro que no se encuentra en el libro, pero que a mí me parece bastante interesante y que quise compartirlo con ustedes, es el de María Elena Mendoza-Fung. ¿Cómo nos presenta desarrollo organizacional esta autora? Pues nos dice que es un proceso planeado que abarca la totalidad de la organización buscando la eficiencia y la transformación cultural para asegurar la competitividad en la organización y sus empleados. ¿Qué importante el proceso? ¿Cómo nos lo marca? Primero, que es algo planeado, que no es algo improvisado, que viene una persona y dice, esto es un cambio y entonces estamos aplicando desarrollo organizacional. No, qué importante es darnos cuenta que para poder decir que estamos implementando cambios a nivel de desarrollo organizacional de las empresas, se trata de la totalidad de la organización. Si bien a quien se ataca es a un grupo o se trabaja con un grupo específico, la repercusión va a ser de toda la organización. La mejora en sus procesos, la eficiencia y la transformación en la cultura va a ser de toda la organización. Entonces, eso es lo importante y por eso es que a mí este concepto me agrada mucho. Otro concepto que quería compartir con ustedes, como les dije, es de Richard Bergham, que lo plantea desarrollo organizacional como un esfuerzo, que tiene varias características, que es planeado, aquí tiene una coincidencia con María Elena, que cubre a la organización también, que es administrado desde la alta dirección y quiere decir que no solamente se lo va a hacer a nivel de la gente que está en la operación o en la producción de una empresa, sino desde la alta dirección tiene que haber el compromiso que logra incrementar la efectividad y la salud de la organización. Aquí hablamos de una salud completa, una salud a nivel de todos los miembros de la organización, a nivel de sus procesos, a nivel de su estructura. ¿Cómo? Mediante la intervención deliberada de los procesos de la organización, utilizando el conocimiento de las ciencias de la conducta. ¿Cómo entra este autor a trabajar mucho a nivel de la persona? Habla de ciencias de la conducta del ser humano, de tal manera que le permita estar abierto al cambio, que se dé cuenta que a nivel del desarrollo que necesita una organización, es necesario que esté apoyando estos cambios, estas iniciativas que puede tener la alta dirección para poder desarrollarse mejor, poder trabajar en este mundo competitivo, por la globalización y todos los términos que ustedes los conocen mejor que nadie. Como les decía, pues hay muchos más conceptos, ustedes los pueden leer en el libro, en el capítulo 1, van a encontrar cuadros comparativos, van a encontrar relaciones entre uno y otro concepto, son muy interesantes en realidad y lo importante es extraer de eso una idea clara de lo que es desarrollo organizacional y finalmente cada uno de ustedes podrá plantearse su propio concepto de desarrollo organizacional. Comentarles un poco qué principios tiene la filosofía de desarrollo organizacional, o sea, cómo enmarca los conceptos del antes y del ahora, ¿no? Cómo marca el valor tradicional versus el valor como desarrollo organizacional? ¿Cuál es esa visión, ese enfoque distinto con el que ve las cosas dentro de una organización? Yo he citado unos cuantos, dentro del libro también tienen muchas más características de estas, ¿no? Uno, por ejemplo, dentro del valor tradicional, el hombre es básicamente malo, así se lo concebía antes, o sea, se interpretaba finalmente al hombre, a la persona, al ser humano que está atrás de una computadora haciendo su trabajo, como finalmente tiende a hacer malas cosas. Ahora dentro de desarrollo organizacional, el hombre es esencialmente bueno, o sea, ¿qué se busca? Se da ese cambio, esa transformación a la identidad que tiene el ser humano como miembro de una organización, se le da la importancia, la relevancia que tiene y vamos a ver que en todos los procesos que vamos a analizar posteriormente es el principal elemento que va a tener el cambio o el planteamiento, las estrategias para que la empresa pueda mejorar, ¿no? El hombre no puede cambiar, así se lo concebía. Las personas ahora se conciben dentro de desarrollo organizacional cambiantes y dispuestas a desarrollarse dentro de sus trabajos, ¿no? Se refuerza algo en la parte tradicional, se refuerza fundamentalmente la competencia, siempre a nivel de los diferentes puestos de trabajo, los compañeros y demás, siempre se reforzaba que la competencia para poder incluso surgir, cambiar de posición. Ahora con desarrollo organizacional se lo ve desde otra perspectiva, se hace hincapié primordial a la colaboración, a cómo el trabajo en equipo es lo que nos va a permitir surgir, cómo trabajando uno al lado del otro va el área a surgir y de paso nosotros también, ¿no? Cómo juntos se puede lograr superar limitaciones, cambiar paradigmas que se tengan y demás. En el valor tradicional se emplea la posición para fines de poder y prestigio, esto es muy común a nivel de las altas autoridades de las empresas. En cambio, dentro del valor como desarrollo organizacional, se emplea la posición que pueda tener una persona para fines de la organización. ¿Qué quiere decir? El poder que puede llegar a tener por cierta posición, alta posición o demás, una persona se la utiliza para el bien de la organización. Incluso vamos a ver más adelante cómo ahora esta persona que tenga una posición mayor va a ser la base fundamental para que el equipo de trabajo pueda desempeñarse. Cuando anteriormente se lo veía distinto, lo vamos a ver un poco más adelante. Quiero compartir con ustedes también un poco, en el libro también se habla de esto, de las fuerzas externas del cambio. ¿Por qué hablábamos de esto? Como veíamos, ahora el hombre es sujeto de cambio, ¿no? O sea, está abierto a los cambios dentro del concepto de desarrollo organizacional. Entonces, es importante sacar y analizar las fuerzas externas al cambio, ¿no? Las que no dependen necesariamente de la organización o de las personas que trabajan en esta. Si no son factores externos que sí nos están, que podrían tener dos connotaciones, o ser favorables o desfavorables. O sea, finalmente una fuerza externa podría beneficiarnos para el cambio o definitivamente nos va a perjudicar o nos va a dar trabas para poder seguir avanzando, ¿no? Factores educacionales, por ejemplo, factores sociales, factores culturales, factores económicos, factores políticos, factores tecnológicos. Por ejemplo, rescatar uno de estos factores tecnológicos. ¿Cómo el avance de la tecnología actualmente es una fuerza de cambio? ¿Por qué? La tecnología avanza y nuestra empresa pues no puede quedarse estacionada en la tecnología de hace un siglo, o sea, una década. No podemos. Lamentablemente la tecnología va mucho más rápido que nuestros procesos, que nuestro desarrollo. Y esta es una fuerza que nos impulsa a tener que realizar un cambio, un análisis de lo que estamos trabajando, cómo lo estamos trabajando, y seguramente nos va a impulsar y nos va a dar la pauta para realizar cambios dentro de la organización. Dentro de las fuerzas internas de cambio tenemos algunas como funciones como trabajador, objetivos que tiene la empresa, las políticas, por ejemplo, y la tecnología que va de la mano también con una fuerza externa, ¿no? Por ejemplo, las políticas, por sacar a algunos de las fuerzas a análisis con ustedes en este momento, pues la política que puede tener una institución nos puede... pasa lo mismo que con las externas, pueden ser beneficiosas o pueden ser que nos perjudican para el cambio, ¿no? Puede ser que tengamos unas políticas tan estrictas, tan marcadas, o por ejemplo, que la política que se maneja dentro de la empresa responde a una política de Estado, por ejemplo, que el gobierno lo ha marcado, en donde tenemos ciertas limitantes para poder desarrollar un cambio. Eso sería, por ejemplo, una negativa, tal vez. Y una positiva, pues tal vez que tengamos una política abierta que nos permita introducir nuevos conceptos, cambiar un proceso en un momento dado, que nos va a dar también pautas para poder avanzar y cambiar y plantear estrategias para hacerlo. Ok, dentro de desarrollo organizacional, pues, se lo ve como cuatro fases o sistemas que lo componen. El individuo, como persona, como ente que trabaja dentro de una organización, que aporta, que promueve el cambio, participando de un grupo, un grupo como un objetivo común a desarrollarse. ¿Para qué? Para buscar que una organización logre sus objetivos. Ya a nivel de organización hablamos de varias áreas dentro de esta, o sea, un conjunto completo de entidades o de actores que nos va a permitir armar todo el escenario que necesitamos, tanto para los análisis como para las ejecuciones. Y finalmente, el entorno, que como estábamos conversando anteriormente, pues, no podemos vivir como isla, sino necesitamos involucrarnos con el entorno, analizarlo, conocerlo, familiarizarnos con él para poder manejar todos estos sistemas en un conjunto. Se dice que una empresa tiene un desarrollo organizacional completo cuando se logra equilibrar todos estos sistemas y se logran estas interfaces tan importantes que vemos ahí, prácticamente todos contra todos. Tenemos interrelación entre tanto el individuo hacia la organización, como con el entorno, como con su grupo de trabajo y así con todas. Como pueden ver ahí, dice, aquella organización ideal es aquella que logra el mejor ajuste entre cada una de sus fases o sistemas, lo que les comentaba, ¿no? O sea, que cada uno de estos sistemas logren el equilibrio para poder desarrollarse. Y un equilibrio y un constante mejoramiento, que también es sumamente importante comentarlo, ¿no? Estas serían las fases de interfaces que tiene desarrollo organizacional. La naturaleza del cambio planeado. ¿Por qué vamos a hablar de la naturaleza del cambio planeado? Pues, es importante que ustedes conozcan que, finalmente, a través de la implementación de cambios, es como la empresa logra saltar de un lugar a otro, ¿no? Ya sea en beneficio y, en algunos casos, si no se lo hace con la debida planificación, con el debido conocimiento, con el debido objetivo bien planteado, que busque resultados para toda la organización, pueden ser perjudiciales, ¿no? Las siguientes son razones para iniciar cambios en una organización. O sea, ¿por qué hacer cambios? ¿Por qué no decir, mi empresa está bien y como está, pues funcionamos, no queremos más? ¿Qué es lo que nos impulsa a hacer estos cambios? ¿Por qué tenemos que analizarlos? ¿Por qué tenemos que planificarlos? Que, finalmente, es el concepto que aquí queremos dejar. Que el cambio debe ser planificado, no tiene que ser improvisado, ni tiene que ser objeto de una necesidad emergente, sino tiene que ser planificado dentro de todas las áreas y todos los actores que en ella puedan ser involucrados o que puedan ser topados por esta transformación, ¿no? Entonces, ¿por qué realizar cambios? Pues, para resolver problemas actuales. Es un poco complicado a veces identificar qué problemas se tiene dentro de la organización, pues uno cree que como está funcionando es lo ideal, pero para eso tenemos este concepto de desarrollo organizacional, ¿no? En donde se busca continuamente mejorar problemas que se tengan dentro de la organización en todos los ámbitos, a nivel de las personas, a nivel de los procesos de producción, por ejemplo, a nivel de la estructura de la organización podría ser también. ¿En qué otros casos? Pues para aprender de la experiencia, es decir, adoptar las acciones exitosas de empresas similares características. Esto es lo que hablábamos, involucrarse con el entorno, ver qué están haciendo las empresas que tienen algo similar a la mía, que tienen un funcionamiento similar, que a lo mejor están encaminadas hacia un mismo fin, regresar a ver hacia afuera para poder hacer los cambios hacia adentro, ¿no? Otra de las razones es para impulsar futuros cambios. El futuro también influye en que la organización desee diferenciarse de las demás. O sea, no solo voy a regresar a ver al entorno para yo cambiar, sino a lo mejor yo quiero ser el referente para las otras empresas. Entonces, eso puede impulsar un cambio dentro de mi organización. O sea, finalmente yo quiero ser la cabeza de referencia para otros. Entonces, yo produzco o planifico cambios que me permitan estar a la cabeza, a la vanguardia del servicio que yo brindo o del bien que yo doy a los usuarios, ¿no? Entonces, también eso nos puede impulsar un cambio dentro de la organización, ¿ok? Estos modelos de cambio o esta planificación de cambios a través del tiempo se ha ido estudiando y existen varios modelos, métodos, como ustedes lo quieran ver, que nos permiten seguir un esquema o seguir una estructura clara para poder manejar un control del cambio que se está realizando. Uno de los modelos y de los más comunes utilizados es el modelo de Kurt Lewin. Ustedes van a ver en el texto que se habla mucho de este modelo desde varias perspectivas. ¿Por qué les digo esto? En el texto, y ya les voy a mostrar más adelante, se presentan muchos modelos de cambio. Tenemos incluso en esta nueva edición, pues, unos modelos muy innovadores y bastante interesantes que vale la pena leerlos, que si bien son novedosos, que es lo que actualmente están empleando las empresas, tienen cierto, la base, el fundamento, está en este modelo de cambio de Lewin. Entonces, es importante entenderlo porque los demás se los podría ver como variantes a este. Entonces, siempre es importante conocer la base. Este fue uno de los primeros que salieron. ¿Cómo lo podemos ver? Las organizaciones mantienen dos tipos de fuerzas durante su vida. Así lo plantea Lewin en su modelo, ¿no? Las fuerzas impulsoras y las fuerzas restrictivas. ¿Qué quiere decir? Las impulsoras, las que nos motivan al cambio, como por ejemplo lo que veíamos hace un momento, querer ser la mejor empresa de cierto ámbito, y en cambio las restrictivas, las que nos limitan. No se puede porque a lo mejor la economía de la empresa no da en ese momento. O sea, varias fuerzas que nos van a impulsar, ya sea para el un lado o para el otro. Y normalmente, ¿qué se dice? Que las empresas no buscan el cambio porque han logrado equilibrar estas dos fuerzas. O sea, tanto las impulsoras como las restrictivas están equilibradas. Entonces, está en un status quo la empresa que no ve necesidad de hacerlo. Entonces, así es como Lewin plantea las fases para intervenir estas empresas. Primero, un descongelamiento. O sea, son tres las fases. Descongelamiento, el cambio y el recongelamiento. El descongelamiento hablando de identificar la diferencia entre lo que se está haciendo y cuál es la necesidad de hacerlo, de hacerlo distinto. Entonces, encontrar esa brecha que existe. Ese sería el descongelamiento. El identificar el cambio sería. Luego tenemos el cambio en sí. Ya les voy a indicar cuál es la diferencia entre el cambio y el cambio en sí. Y finalmente, el recongelamiento, que sería todo el proceso o la planificación dada para el cambio. Por ejemplo, una implantación de nuevos procesos, una reingeniería de procesos dentro de la empresa. Entra una etapa de estabilización, de análisis, de medición, de seguimiento que nos permite tomar un recongelamiento, digamos, volver a ese equilibrio hasta que se haga un nuevo proceso de mejoramiento para analizar nuevamente si es necesario un cambio. A este modelo se le llama de la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver en el gráfico, más o menos se lo puede representar con esa figura. De qué manera, perdón, el descongelamiento, pues, como una etapa inicial, como les decía, de análisis. Luego viene una etapa de cambio, que es la etapa en la que se lo ve como una caída, porque aquí se está implantando la mejora. Por ejemplo, se está implementando un cambio en el proceso de digitalización de documentos, por darles un ejemplo. Ese proceso se lo manejaba manualmente. Entonces, el proceso de cambio implica una automatización de este proceso a través de un sistema, de una empresa, o con los fines que se haya logrado. Pero siempre, hasta poder incorporar e introducir estos nuevos conceptos, tenemos un proceso en el que obtenemos una reacción, digamos, de la empresa a la baja, ¿no? Hasta que estos procesos estén bien asentados, hasta que las personas los realicen como deben ser, siempre se tiende como a bajar la productividad, digámoslo de alguna forma. Posterior a eso, ya viene con el aprendizaje, con la capacitación, con la experiencia de las personas, pues el cambio en sí, en donde se puede ver y se puede reflejar la mejora, mejora de tiempos, mejora en el desempeño, mejora en la producción, mayor cantidad de productos, depende de qué estemos haciendo, ¿no? Entonces, ahí viene el alza, en realidad, la mejora en el rendimiento que tenemos dentro de la empresa, hasta llegar al momento en el que ya mejorado todo, se llega al recongelamiento, en donde se estabilizan nuevamente las cosas, y si es necesario, se puede entrar en una fase de reanálisis, o de mejora continua, para poder seguir evaluando, ¿no? A lo mejor, la primera vez se lo hace para igualarnos a alguien en la competencia, de la competencia, y en la segunda fase ya no es para eso, sino para más bien repuntar o salir por sobre las demás, o sea, ya se haría un proceso de cambio para destacarnos dentro del mercado, por ejemplo. Entonces, esto puede hacerse en diferentes fases que nos va a permitir ir avanzando. Otros modelos de cambio, como les mencionaba, dentro del texto van a encontrar varios, de hecho, en esta nueva edición se incorporan dos o tres. Tenemos, por ejemplo, el programa de organización flexible de la consultora W.J. Redding y asociados, en donde yo les he puesto ahí solo para que ustedes en este primero identifiquen cómo van un poco relacionados, ¿no? Cómo se lo marca como también en tres fases. Descongelamiento, que sería similar al que vimos, reingeniería y aseguramiento. Tiene unas perspectivas, considera ciertas características diferentes, pero si ustedes pueden analizar en el texto también, el fin es el mismo, el fondo es el mismo, hay esta etapa de planificación, luego la implementación y finalmente un aseguramiento, ¿no? Tenemos otros modelos, como el modelo del Ralph Kidman, el modelo Breck Lidwin, el modelo de planeación, este también es muy utilizado, sería interesante que lo lean, el modelo de investigación-acción, que es uno nuevo que incorpora en esta edición el autor. Todos estos les invito a que los puedan profundizar un poco más en el texto guía, en el capítulo al que corresponda, ¿sí? Si en alguno de ellos están ustedes interesados en conversar, pues lo podemos hacer a través del entorno virtual o si es necesario, podemos hacer una grabación para que ustedes lo puedan reproducir desde sus casas. El proceso de recopilación de información, vamos a pasarnos al siguiente capítulo, a la siguiente unidad marcada en su guía didáctica. Es el proceso de recopilación de información. Quiero que ustedes lo vean muy ligado al proceso de cambio, ¿no? Que siempre es importante tener la información actualizada, información de la empresa, cómo se está desempeñando, cómo se está desarrollando, cuál es la realidad que están viviendo, para ahí sí empezar a trabajar y analizar cuál es la mejor área para intervenir. Entonces, por eso es tan importante y se ha dejado toda una unidad para este tema, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos de aprendizaje dentro de esta unidad? Tenemos que identificar los principales instrumentos de recopilación de información para posterior toma de decisiones. O sea, existen varios métodos e instrumentos que se pueden utilizar y que dependerá de la aplicación de uno u otro. Vamos a ver incluso alguno de ellos y ustedes van a ver las diferencias, cuáles son las ventajas, las limitaciones que tiene cierto instrumento para que finalmente ustedes como miembros de la empresa o a lo mejor como consultores de procesos de cambio, ustedes puedan motivar a la empresa con la que estén trabajando para que realice esta recopilación de información lo más acercado a su realidad o a la necesidad que tengan. Otro de los objetivos es repasar sobre la gestión de la información recopilada para la toma de decisiones que implica los cambios. O sea, no sólo tener la información es importante, sino también necesitamos saber cómo trabajarla, cómo interpretarla. Otro de los objetivos que tenemos es entender la importancia del análisis de la información y su proceso de retroalimentación e investigación. También es sumamente importante, pues no sólo necesitamos los conceptos, sino finalmente qué se hace con esta información, cómo puede ser útil para interpretar en qué campo de acción necesitamos intervenir, cuál es la prioridad que tiene nuestra empresa para empezar a incorporar un proceso de cambio o una mejora dentro de todo un desarrollo. Los capítulos a los que hacemos referencia dentro de esta unidad es el 5 y el 6 del texto guía que ustedes tienen. Los invito a que los lean. No son muy extensos tampoco y son sumamente interesantes. Una vez más, les recalco que la parte final se encuentra casos vivenciales y ejemplos reales de aplicación que son muy interesantes y que a ustedes les va a dejar ver cuál es la diferencia entre aplicar uno u otro proceso de recopilación de información, uno u otro instrumento para este efecto. ¿Ve? Dentro del proceso de recopilación de la información, todo administrador de una organización debe disponer de información sobre la situación actual e histórica de su sistema. Hablando sistema como este grupo de elementos que lo conforman, ¿no? diferentes áreas, todos con un fin común. Ustedes van a ver en el capítulo 1 pueden también leer algunos conceptos importantes para el desarrollo organizacional. Yo no los he querido citar por temas de tiempo, pero ustedes van a poder ahí leer conceptos como que es un sistema, que es una intervención, que es un proceso, que también les va a servir para aquellas personas que no estén muy familiarizadas con estos términos. Si la organización responde al vaivén de los mercados, a los escenarios de rápido cambio como la tecnología, a las exigencias de las personas, etcétera, el administrador, el agente de cambio quiere fundamentalmente la información que permitirá, sobre todo, la toma de decisiones fundamentada en ese insumo. o sea, si finalmente lo que estamos buscando es cambiar, es mejorar, lo que necesitamos es que esa información realmente refleje la realidad que tiene la organización, porque lo clave aquí es tener un punto de partida real, porque mal haríamos en empezar un análisis con una visión futura, o sea, es decir, ok, yo quiero mejorar el proceso X de mi organización y resulta que tomo como punto de partida ya una mejora que no está implementada, o sea, lograr encontrar esa brecha entre lo que debe hacerse y lo que se hace, ¿no? Entonces, para encontrar verdaderamente el punto para partir en este análisis. ¿Cuál es el proceso para la recopilación de datos? Esto es, si bien es un esquema que yo les presento y que el libro, en realidad, el autor nos lo plantea también, no necesariamente es estricto, ¿no? O sea, podría producirse cambios a medida que el análisis lo merite. Por ejemplo, tenemos primero la planificación para recolección de datos entre el consultor y la alta dirección, o podría ser entre un departamento determinado, a lo mejor no es a través de un consultor, sino internamente ustedes tienen toda una unidad de desarrollo organizacional que se encarga de estos análisis y de estas mejoras continuas y demás. Entonces, podría ser entre el consultor y la alta dirección o entre áreas de la empresa y la alta dirección, ¿no? Finalmente, lo que se busca es que nos den el aval de la planificación que estamos haciendo, o sea, de que vamos a planificar hacer entrevistas a tales personas y que esta planificación esté dentro de una agenda, esté bien estructurada, que esté completa para poder tener los insumos necesarios. Después de esto, pues, la propia recolección de la información a través de varios métodos que los vamos a ver más adelante. Luego, una vez que tengamos esta información, analizarla mediante varios métodos que nos van a permitir, dependiendo de si es que es una información cuantitativa, cualitativa, o demás, nos va a permitir dar resultados, mostrar resultados a la alta dirección, a los consultores y demás, para que se pueda tomar la decisión de qué procesos intervenir. Después de esto, la retroalimentación de los datos, que más o menos está ligado a lo que les estaba comentando, o sea, no solo analizar, sino dar los resultados, mostrarlos, presentarlos, analizarlos conjuntamente con las personas que sean necesarias para llegar a las definiciones que nos va a permitir dar paso a cualquier proceso de cambio. Y finalmente, un seguimiento. ¿Un seguimiento de qué? Un seguimiento, pues, tanto de la planificación de lo que se va a ejecutar, un seguimiento de que incluso la recopilación de información se le haya hecho de acuerdo al plan y demás. Esto, nosotros lo vemos como todo un ciclo, un ciclo de trabajo que debe ser constante dentro de las organizaciones. Así es como se lo plantea dentro de desarrollo organizacional, ¿no? Una mejora continua de procesos, de eventos, de programas, como de sistemas, como lo quieran ver, ¿ok? Dentro del proceso de recopilación de información igual, la planeación de la recolección de información. Estas son unas preguntas importantes que deberíamos hacernos en el momento en el que estemos planificando cómo recolectar la información. O sea, cuando estemos en esta instancia del proceso, digamos, no vamos a analizar hoy día esta instancia más la recolección de información y un poco del análisis muy general para que ustedes tengan una idea de cómo se lleva este proceso, ¿no? O sea, ¿qué hablar y qué preguntarnos? ¿qué evaluar en el momento de planificar una recolección de información? Primero, pues, ¿cuál es el problema y qué lo causa? ¿no es cierto? Entonces, poder identificar claramente el problema al que está sujeto cierta área de nuestra organización, toda nuestra organización o donde veamos que es necesario intervenir y empezar a buscar las causas que producen este problema, ¿sí? O sea, no solo identificar el problema como el todo, sino empezar a desglosar todas las causas que lo producen, o sea, ¿cuál es el motivo de fondo que provoca que este problema se mantenga y se lo vea como natural de alguna forma, ¿no? Porque si no lo hemos cambiado seguramente es porque hemos aprendido a convivir así dentro de la organización. Otra pregunta, pues, ¿cuál es el grado de aceptación y resistencia de las diversas posibilidades de cambio? Aquí, por ejemplo, se puede hacer un análisis de qué nivel de resistencia tienen las personas a los cambios, qué tan abiertos están a cambiar su metodología de trabajo, por ejemplo, qué tan abiertos están a asimilar o a asumir una nueva estructura de la organización. Temas como eso son importantes analizarlos antes de planificar, porque bien podríamos planificar un, todo un, toda una recolección de información estándar basándonos en otros lugares que hicieron y no ser aplicable dentro de nuestra empresa. Entonces, primero ver y conocer cómo se desenvuelve nuestro, nuestra personal, nuestros compañeros para ahí, ahí sí poder presentar pues un plan acorde a nuestra realidad. Otra pregunta, ¿existe conciencia de la necesidad de cambio en todos los niveles? Muy importante esto. ¿Qué pasa si a lo mejor el nivel operativo está consciente de que cierto proceso de la operación no se está llevando bien? Pero, lamentablemente, un nivel superior, el jefe de la sección, el jefe del departamento, el jefe de la unidad, quien sea, no lo ve como un problema, lo ve como su realidad y que sí funciona. Entonces, aquí comienzan las discusiones, aquí comienzan las dificultades que nos podemos encontrar en el camino para poder implantar, ¿no? Entonces, es importante saber si es que se tiene conciencia de la necesidad del cambio o de solucionar ese problema que lo identificamos al inicio, ¿no? ¿Se logra algún beneficio si se permanece en la situación actual? Una pregunta también muy importante. ¿Cuáles son los pros y los contras del cambio? ¿Para qué hacerlo? ¿Lo hemos evaluado a ese nivel? O sea, si alguien de ustedes ha trabajado en este tipo de intervenciones o de cambios, ¿se analizó esto? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué es lo que vamos a obtener de ganancia? Y no necesariamente hablamos de una ganancia económica, por ejemplo, de mayor número de productos a realizarse por hora de trabajo. O sea, no, hablamos de beneficios incluso a nivel de las personas. Por ejemplo, podemos hablar de beneficios de que la persona se motive, de que incentivos en sus trabajos, de que tengan la posibilidad de tener un plan de crecimiento dentro de la empresa. O sea, beneficios a lo mejor que no son económicos y que no necesariamente están ligados a la producción de la empresa, sino que pueden ser también en el aspecto personal de los miembros de la institución. Ok, vamos a, entonces voy a volverme acá para que ustedes ven. Ahí hemos conversado un poco sobre este paso del proceso, la planeación, cómo planificar, lo que es importante considerar. También el texto tiene cualquier detalle que necesiten al respecto. Aquí hemos sacado solo un pequeño extracto. Ahora vamos a hablar un poco de la recolección de la información. Allí tenemos el plan, sabemos que necesitamos información de cierta área en cierto momento y demás. Ahora sí, ¿cómo hacemos para recopilar esta información? No necesariamente toda la información se encuentra disponible para nosotros, ¿no? La información que se encuentra disponible es, por ejemplo, información documental, la de archivo, la que vemos en este instrumento. Esa sí la tenemos disponible, a lo mejor es cuestión de ir y abrir los libros que hay en la empresa, los libros financieros, los libros organizacionales, los libros, todo tipo de documentación archivada que nos permitas conocer, por ejemplo, la historia, cómo se desenvolvió la empresa, cómo empezó, cuándo empezó, cuáles fueron las políticas iniciales, cómo ha ido progresando este tema. Todo eso lo podemos encontrar en este instrumento de información documental. Pero aparte de este instrumento que a veces no nos muestra toda la información que queremos y a veces no nos muestra sobre todo la actualizada, tenemos varios instrumentos que nos va a permitir tener una claridad sobre los datos. Estos son los cuestionarios, las entrevistas, la observación, grupos de enfoque, conversación informal, llamado el café con el jefe, más o menos, collage y dibujos. En esta nueva edición se incorporan estos tres últimos instrumentos como también muy relevantes y de fácil aplicación para cualquier proceso de recopilación de información. Sería muy interesante que también los lean. Hay unos resúmenes muy pequeñitos que no les va a tomar tiempo. Vamos a hablar de los principales, de los más destacados, más utilizados y vamos a ver como les decía a un inicio cuáles son las limitaciones que tiene cada uno y cuáles serían los beneficios porque dependerá de eso cuál ocupamos. No necesariamente para recopilar información o recopilar información necesitamos aplicar todos los instrumentos y si no no obtenemos los datos que necesitamos. No, seguramente a lo mejor logramos que con uno o dos o la combinación de uno o dos tenemos la información suficiente para hacer un buen análisis. El primer instrumento es el cuestionario ¿qué es un cuestionario? Pues es fácil de interpretar para ustedes descubrir por medio de preguntas hechos o opiniones reunir datos cuantificables que tienden aclarar el objetivo que percibe un diagnóstico. O sea, un cuestionario tal cual una hoja con preguntas preguntas a través del internet de la forma que sea ahora los medios nos permiten avanzar mucho más y llegar a las personas indicadas incluso en tiempos más cortos ¿no? Entonces, bueno, hablemos como que fuera un cuestionario escrito para poder comentarlo ¿no? ¿Qué beneficios tenemos con este instrumento de recopilación de información? Pues, los beneficios son que facilidad en aplicación a poblaciones grandes ¿no es cierto? Porque nosotros podemos tomar una encuesta y aplicarla inmediatamente tal vez a 100 personas a todo un departamento es cuestión de repartirlos y que lo llenen entonces hay una facilidad en eso ¿no? Resulta económico pues la inversión no es muy alta incluso en tiempo no es muy costoso entonces por eso es un beneficio utilizar un cuestionario y son fácilmente cuantificables porque como se marcan las preguntas y las respuestas son normalmente de opción o de pintar o de seleccionar entonces es mucho más fácil cuantificarlos luego para poder analizar rápidamente esa información ¿qué limitaciones tenemos? pues si tenemos algunas se la debe completar y verificar a través de otros medios produce respuestas encajonadas esto si puede pasar ¿por qué razón? porque nosotros les estamos marcando a las personas qué opinar entonces no les damos esa amplitud para que digan a lo mejor cosas que estén fuera del cuestionario ¿no? el encuestador queda a la disposición empatía y tiempo del encuestado o sea no es que esto se puede hacer en un momento determinado y demás sino necesariamente necesitamos disponer del tiempo de la otra persona interrumpirle en sus actividades y esto a veces produce problemas o dificultades para coordinarlo ¿no? pero finalmente creo que es llevadero la limitación entonces aquí podemos ver por ejemplo cuando se aplica el tema de cuestionarios ¿no? cuando se tiene si necesita por ejemplo no tenemos mucho presupuesto entonces ok podríamos emplear un cuestionario y interpretar un poco mejor lo que es las resultados otro de los instrumentos pues las entrevistas que nos permiten las entrevistas explorar las maneras en que un grupo puede involucrarse con su eficiencia ayuda al entrevistado a expresarse sobre la vida de la organización y aquí tenemos un poco más de amplitud en lo que el entrevistado puede decir entre la persona que está del otro lado puede expresar ¿no? ese es uno de los beneficios facilita la exposición de opiniones y sentimientos no está limitado a preguntas estándar sino él tiene la libertad de decir desde su perspectiva y con sus palabras como ve o como la ve a la organización ¿no? se puede detectar ideas y emociones no formuladas conscientemente esto con un poco de habilidad del entrevistador pues puede detectar que una persona tiene cierta facilidad para realizar ciertas cosas o podría absorber ciertas características en su personalidad y demás que podrían ser en algún momento también medibles para alguna aplicación que necesitemos ¿no? algunas limitaciones pues tiempo ya que se la tiene que realizar una a una de ser necesario entonces por ende el costo va a ser elevado porque es el tiempo del entrevistado que tarde en hacer esta entrevista pues depende del número de preguntas y demás pero siempre será un costo más elevado que por ejemplo en un cuestionario como el que pusimos que se lo podría llenar en dos o tres minutos tal vez otra limitación si el entrevistador es inexperto o no actúa de manera natural puede originar la pérdida del objetivo o sea si la persona que está realizando la entrevista no tiene claro el fin que tiene las preguntas que va a realizar podrían incluso las personas que están siendo entrevistadas empezar a divagar en otros temas que podría llevarlos a alejarse del objetivo que tenía esa entrevista entonces siempre es importante para este tipo de instrumento pues utilizar a las personas indicadas a las personas preparadas para hacerlo o finalmente preparar a una persona de tal manera que se encuentre en las mejores y en las óptimas condiciones para que se centren en los objetivos planteados en la entrevista como les comentaba el costo elevado también pues por el tema del tiempo de las personas que intervienen otro de los instrumentos es la observación pues como su nombre lo indica es el sentarse al lado de la persona que está ejecutando X o Y proceso y medir observar cuantificar el trabajo que está desarrollando normalmente la observación se la considera una técnica complementaria a las anteriores por ejemplo yo realizo un cuestionario y para complementar hago por muestreo a 2, 3, 4, 5 personas dependiendo la magnitud de lo que estamos haciendo o bueno a un grupo objetivo finalmente hago también observación de tal manera que puedo confirmar las respuestas que me dieron entonces podría ser un tema complementario a las anteriores técnicas ¿no? algunos beneficios no cuesta nada llevarlo a cabo pues no interrumpimos a la persona simplemente estamos observando lo que está realizando y cómo lo está llevando se puede efectuar en un momento preciso y necesario o sea yo necesito confirmar los datos de cierta parte de un proceso por ejemplo o sea yo necesito por ejemplo en un proceso de armado de cajas yo necesito saber exactamente el momento en el que la caja es armada ahí que es lo que está sucediendo entonces puedo irme al momento preciso y necesario para yo tomar los datos no tengo que estar necesariamente hablando de todo el flujo que por el que pasa esa construcción sino puedo irme directamente al momento indicado otro beneficio proporciona información del comportamiento real de la organización sí por supuesto ¿por qué? porque lo estamos viendo no lo estamos escuchando de nadie sino estamos evidenciando cómo se desarrolla y se desempeñan las personas ¿no? algunas limitaciones es difícil codificar e interpretar la información recopilada sí muchas veces sí porque como dice en este último se la puede sesgar a la información finalmente dependemos de la persona que lo está viendo que está observando ¿no? o sea su percepción de las cosas podría llegar eso a complicarnos a nivel de los datos y también tiene una limitación que la muestra puede ser considerada inconsistente o sea en unos momentos observo a una persona luego a otra y no ser consistente lo que estoy viendo o sea no lograr equidad igualdad para poder cuantificar por ejemplo entonces esa también es un problema ¿ok?